Hasta Concepción llegó el subsecretario de Vivienda Francisco Ida Razaval para dar cuenta sobre lo sucedido con los departamentos del Conjunto Habitacional Mirador del Pacífico que presentan graves falencias que quedaron expuestas con este temporal y produjeron el malestar de los afectados. Para las autoridades esta situación es mínima frente a las obras entregadas por el gobierno y solo involucra 18 casos. Creo que lo que corresponde es hacer un equipo de trabajo junto a los vecinos y a la empresa para pedirles plazos y fechas concretas para subsanar estos pequeños detalles que han producido molestias. Pido yo que se entienda que hay un proceso masivo, estamos hablando de mil viviendas en ese puro conjunto y 63 mil viviendas en la región que han sido entregadas ya a las familias. Por tanto no quisiera que 18 casos particulares desprestigien un proceso que ha sido internacionalmente exitoso. El problema mayor asegura la autoridad es el tema del barro y el desnivel en los espacios comunes que es un peligro para los habitantes y las filtraciones de agua en los departamentos para lo cual la empresa ya se encuentra trabajando. Hoy día visitamos todos los departamentos que han tenido algún problema y son temas menores. Hay dos que están con problemas más importantes de humedad y los otros son temas de ventanas, de filtraciones por algunos sellos de las ventanas. Son temas que son absolutamente subsanables y que ya los empezamos a trabajar. Yo diría que el tema más importante y el que nos va a implicar un trabajo más relevante que lo vamos a empezar una vez que se acaben estas lluvias es los movimientos de tierra. Hasta el lugar también llegó la representante de los habitantes del conjunto mirador del Pacífico quien señaló que las personas estaban conscientes de que los departamentos no estaban terminados y de igual forma los habitaron. El día 14 nosotros tuvimos una reunión con el señor alcalde, diputado Cristian Campos, se encontraba Jaime Pena y Lillo, concejal, y se encontraba personal del Servio y representantes de la empresa. Ese día quedamos en un acuerdo de entregar los 400 que sabíamos que eran habitables, pero aún así entregar los habitables para los demás. Pero había mucha gente que ya había entregado sus casas, ya habían dejado de pagar sus arriendo y no podían seguir subsistiendo eso. Entonces fue un costo y una responsabilidad que asumimos entre todos. De esta forma, pasado el temporal, la empresa ya estaría en condiciones de comenzar los trabajos de movimiento de tierra en los espacios comunes que se extenderían por al menos una semana.